Aconsejame pasar el dolor, aconsejame encontrar la calma Hay verdades y respuestas que no, van de acuerdo con nuestras palabras Ay, ¿por qué? Tengo que escuchar de ti Cosas que podrías evitar, no era necesario Basta ya, de gritos impacientes que hicieron destrozar la situación No era necesario, uh, aconsejame pasar el dolor Aconsejame encontrar la calma Hay verdades y respuestas que no, van de acuerdo con nuestras palabras No quisiera verte así, violentándote, tratándonos con agresiones Si pudiera cambiarlo en ti, pero no son mis reacciones Aconsejame como la lucidez que perdona los errores Y mantiene con paciencia la cordura de los hombres Después de tanto tiempo, logramos entender Aconsejame, razones que se dejan de ver Aconsejame, razones que no, van de acuerdo con nuestras palabras Aconsejame pasar el dolor, aconsejame encontrar la calma Aconsejame encontrar la calma Aconsejame, razones que no, van de acuerdo con nuestras palabras